¡No me llevan el corazón! ¡Los palos, la doce, la hechada más loca! ¡Que van todas partes siguiendo la hoja! ¡Que tenemos aguantes, yo no tengo dudas! ¡Hacemos la fiesta en cada tribuna! ¡A mí no me importa que vayan primero! ¡Yo los sigo a hojas porque yo los quiero! ¡Los rojos amados somos la nación! ¡No me llevan la mierda! ¡No me llevan la mierda! ¡Los palos, la hechada más loca! ¡Que van todas partes siguiendo la hoja! ¡Que tenemos aguantes, yo no tengo dudas! ¡Hacemos la fiesta en cada tribuna! ¡Los palos, la hechada más loca! 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 Yo te quiero, te pido que pongas huevo, esta pasión que se va en el corazón. Yo paro en la doce, la chama loca, que va a todas partes siguiendo la boca. Que tenemos aguantes, yo no tengo dudas, hacemos la fiesta en cada tribuna.